Sí, 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 sé tú mismo, senatino de corazón El futuro está en nuestras manos Hemos aprendido a levantarnos solo con nuestras manos Alzar siempre la mirada y mantener firmes nuestros pasos Nos ponemos a estudiar años desde muy temprano Realizando cosas que no haría cualquier ser humano Bienvenidos al mundo donde nada es imposible Porque gracias a nuestro esfuerzo todo se vuelve accesible Y es que a donde vayamos siempre hay oportunidad disponible Porque somos reconocidos por nuestro talento increíble Somos senatinos de familia, una gran fuerza andando Una que tiene a la industria del país ya dominando Y aunque la competencia es dura ya nada nos detiene Porque la diferencia que marcamos con nuestro trabajo es la que nos mantiene En las empresas jefes, indispensables y personas listas La que resuelve muchas cosas solo con la pista En ningún cargo, tarea, encargo, miramos hacia abajo Porque nuestras manos manchadas gritan que hacemos el mejor trabajo Nada nos detiene señores Porque somos los mejores Y la industria del país Y la industria del país movemos Porque hacemos andar los motores Sé tú mismo Y apoya lo mismo El futuro está en nuestras manos Y la industria del país 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 Gracias.